¿Qué cosa diferente vas a hacer hoy? Diferente no puedo hacer nada. ¿No vas a hacer nada diferente? Pero con un toque diferente. Lo único diferente que voy a hacer es que tenemos invitados. Uy, ¿quién tenemos invitados? Ah, la bruja va a estar aquí. ¡Ahora no, como es poco! ¿Y si sabe que lo va a hacer o no? ¡Esto es para viejo! ¡Vámonos a un lado, que no ayuda! ¡Nancy! ¿Nancy, para atrás tiene que estar, tú dices? Alejandro, ¿Nancy debe estar para atrás o qué? Sí, pues en la puntica, puntica. Alejandro, ¿a ver si grabas aquí? No sé si estoy grabando ahí o no. ¿Qué dos pasajeras traes aquí hoy? Las dos que más gritan. ¿En dónde andamos aquí Clear Lake o qué rayos es esto? No, eso sí, Clear Lake. Clear Lake. Houston, Texas. En Houston, Texas, Clear Lake. No tenemos las playas de Miami, pero tenemos lagos. Uy, qué capa el marido. Sí. Sí. Para arriba. ¡Uy! ¡Uy! La tribu de Santa Clara. ¡Jajaja! Vamos por la Minerva. ¡Jajaja! ¿Cuándo ocurrirá algo así en la Minerva? ¿Se ocurría todo esto? ¿En qué año será eso? Ahora pronto, ahora pronto. Yo creo que Aiden, Aiden, Aiden crece. Yo creo que no llega ahí a la Minerva a verlos. Aiden crece, cuando Aiden crece que allá a la Minerva no tiene algo. ¡Jajaja! En cualquier momento. Ok, Alejandro, ¿cómo es la historia? Que yo venía rápido, pensé y dije... ¡Jajaja! Yo oigo Ana, de pronto sí oigo así... Una voz que dice... En la lejanía, así... ¡Poooo! Sin el Lee, sin el Lee, sin el Lee, porque ya... ¡Ya en el Lee! Ya cuando le tocaba decir Lee, ya estaba dos millas para atrás. ¡Ja, ja, ja! Y Nancy... ¡Oh, no está aquí! ¡Heerto! 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 ¡P 0, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6. ¡P Danke! ¡Me estoy viendo en el bet antique y en mi kartazo! ¡Jamente! Esto sale un Risk de zoominga. ¡No! 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 ¡Alejando, va a estar acá! ¡Alejando! 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 ¡No! ¡No! ¡Alejando! ¡No más! ¡Alejando! ¡No más! ¡No he perdido los espejuelos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Creo que se jorobaste a los espejuelos. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Es que el gorrito lo tengo. ¡Dios mío! Con tu sombrito americano, ¿eh? ¿Vieron alguien también? ¿Todavía tienen? ¿Todavía tienen alguien también? ¿Para que vean? ¿Para que no digan?